Britiago, como ahora los llaman, podrían tener su propio spin-off, o mejor dicho, su propia serie, gracias a la aceptación que ha recibido la pareja conformada por Brittany y Santiago. Esto dentro de la historia de la nueva versión de Los Ricos También Lloran, telenovela producida por Carlos Bardazano. Los últimos capítulos de la telenovela Los Ricos También Lloran, siguen arrasando tanto en México como en Estados Unidos, y se ha convertido en lo más visto de la televisión abierta con aproximadamente unos 3.8 millones de audiencia, lo cual es bastante. Pero gracias al gran éxito que han recibido los personajes de Brittany y Santiago, han llegado incluso hasta opacar a los protagonistas, logrando convertirse en el foco de atención dentro de la historia. Es por esto que los internautas han pedido que la pareja tenga su propia serie. Pero yo tengo una pregunta bastante interesante para ti. ¿Te gustaría o crees que fuera necesario que ellos tengan su propia serie aparte? Deja un comentario ahí debajo con tu opinión. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar y por qué no, deja un like. También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.